Marzo 10. Celebramos a San Juan de Mata. Número 1. Nació en Francia, en los límites con España, en el año 1160. Número 2. Un dato curioso, y es que de muy joven le gustó y practicó la natación. 3. Fundó la comunidad de la Santísima Trinidad, conocida como Padres Trinitarios, que se propagó por el mundo entero. 4. El carisma es el amor, el servicio y la consagración de la vida a los que sufren en las cárceles y en las prisiones. 5. Murió en Roma, dedicado a los encarcelados, a conseguir ayudas para liberarles y para consolarles en el año 1213. 5. En este día queremos entonces encomendar a todos aquellos que están privados de su libertad. 6. Con culpa o no, pedimos por ellos, para que el Señor les ayude a reencauzar el camino, por aquellos que les asisten, para que no sea simplemente el castigo por justicia, 6. Sino también un remedio saludable para su vida, para reformarles. 6. Pidamos también por los familiares de aquellos que están privados de su libertad, que de alguna manera sufren también. 7. Que San Juan de Mata interceda por ellos. 6. Sino. 7. Sino. 8. Sino. 9. Sino. Xino. 8. Sino. Anaheimis. 15. 16.